¿Dónde estaba Roberto Parra? La pregunta del país. ¿Dónde está viviendo Roberto? ¿Qué está haciendo en este momento Roberto Parra? ¿Qué pasó? ¿Te agarró el corralito Roberto? Sí, agarró el corralito, la devaluación, todo un conjunto de cosas. Encima salió campeón Racing. Encima de todo. Roberto, ¿qué pasó con ese programa de verano que estaban haciendo? ¿Qué pasó? ¿Fracasó? No, no pregunte eso. Le pasó lo mismo que nos está pasando a este. Sí, en cualquier momento se van a repusar a terminar de dar cuenta de todo. Sí, sí, claro. ¿Dónde estabas Roberto? Estuve trabajando, haciendo un programa de música, conocido. En un canal vecino. En un canal vecino. Y bueno, desde mayo que no tengo más contrato con Telefe. ¿Hay que ponerse a llorar? Denos pie, ¿hay que llorar o...? No, porque a Mar se lo cruzamos por los pasillos, lo veo. Es yo, pero es pesado, ¿no? Te aislaste un poco. Me aislé obligadamente porque realmente... ¿Tuviste con el tema del cambio del dólar? ¿Eh? No. Hizo de arbolito un tiempo. Ah, sí. Lo vio en una plaza, en una esquina. No, porque dice que lo veían en el centro total. democracia con la20. No. 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 No.